Mi nombre es Cristian Felipe Figueroa Barona, mi cargo es operario de mantenimiento eléctrico y en este momento estoy encargado de la central AMAIME. Yo llegué cuando estaba la culminación de la ejecución de la planta, ya cuando estaban haciendo pruebas de funcionamiento y de puesta en línea de las unidades generadoras. Eso fue más o menos en junio del 2010 y en enero, el 3 de enero, fue declarada ya comercialmente la central. Para ponerlos en contexto, la planta está diseñada a filo de agua. Es una central que no tiene embalse, o sea, por ese sentido es amigable con el medio ambiente. Este es uno de los primeros beneficios. El segundo beneficio que tenemos en AMAIME es que, como nosotros tenemos que decantar el agua, le sacamos la gran cantidad de sólidos, materiales, basuras, bueno, cantidad de cosas que trae el río, lo decantamos y lo sacamos y le damos un manejo de residuos, los cuales ya, digamos, los compañeros en captación los traen aquí y se le da el tratamiento final, dependiendo la clase de material que traiga el río. Digamos, si son peligrosos, pues se le da un manejo diferente, así es un residuo orgánico. Aquí estamos en el transformador principal de la central, es un transformador de una potencia de 25 MVA, en el cual llegan los dos generadores que tenemos en este momento, los cuales generan a 13.800 voltios y lo transmitimos, lo elevamos a 34.500 por las líneas de transmisión que ustedes ven allá al fondo y las cuales van a la subestación AMAIME con un recorrido de 13 kilómetros. El sistema SCADA que cuenta la central AMAIME tiene unos modos de operación que las centrales antiguas no cuentan con ellos y que no ha permitido un mejor control y una mejor supervisión de los equipos. Aquí tenemos la pantalla general del grupo número uno, que en este caso está en línea y de él se desprende un ramal de pantallas donde se desglosa cada sistema que tiene este grupo para poder funcionar. Para mí ser parte de este proyecto de sus inicios ha sido muy importante, tanto personal como familiar, pues desde que arranqué en la empresa ETSA como aprendiz SENA, la empresa me brindó la oportunidad de formarme como persona y como técnico y de mi parte familiar también porque me brindó la oportunidad de tener un buen trabajo estable y poder estar con ellos sin alejarme de la casa. AMAIME le trajo a este sector vida porque era una región olvidada en la cual la comunidad no era escuchada y con la parte social y ambiental que tiene la empresa, manejada por unos compañeros de nosotros, se le ha podido brindar capacitación, ayudarlos a tecnificar sus negocios, a que tecnificaran su sistema y teniendo en cuenta el cuidado del río.